Nuevo GLAD Premium Clean Wrap, se estira más para sellar mejor que Saran Wrap. Nuevo GLAD Premium Clean Wrap, deja a la competencia boquiabierta, no se arriesgue, use GLAD. Una vez más, nuevo GLAD Premium Clean Wrap, se estira más para sellar mejor que Saran Wrap. Nuevo GLAD Premium Clean Wrap, deja la competencia por el piso, no se arriesgue, use GLAD.